Canta pajarillo Dándole a mi Dios las gracias Por mi padre y por mi madre Estos viejos agnegados Que con esfuerzo y constancia Dieron todo por formar En este precioso hogar Dos hombres y dos muchachas Hoy que la vida las ha puesto en esta prueba Con la inclemencia del tiempo y de la distancia Cuanto quisiera ver reunida mi familia En tiempo en Pascua preparando las hallacas Oh mis hermanos que orgulloso estoy de ustedes Un día emigraron buscando otras esperanzas Pero la ausencia les juro que duele y duele Ustedes saben lo mucho que me hacen falta ¡Gracias! ¡Gracias! Canta pajarillo Canta que con tu canto regrese Lo que quedó en lontananza Acompáñame a soñar Que no habrá más soledad Y que esta amargura pasa Aquí sigo con mis viejos Y de esto nunca me quejo En Dios tengo la confianza Que un día estaremos toditos Y que esto es algo fortuito Que nos dará la enseñanza De valorar lo hermoso de la familia Que el treinta y uno con amor dulce se abraza Cuantos distantes no sentirán ese abrigo Llorarán tristes al estar lejos de casa Los que quedamos igual Sufrimos la ausencia Este diciembre se oyen más tristes las gaitas Y en los hogares mil oraciones se elevan Para que vuelvan los hijos de nuestra patria ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.